Dios les bendiga, que bueno que podamos encontrarnos una noche más en este espacio dedicado a la familia, a poder mantener la armonía familiar y poder sacar espacios para reforzar el ambiente familiar. Mi nombre es María del Mar Pérez, para los que no conocían mi nombre, y hoy estoy con mi esposo Pedro y lo voy a dejar para que él salude. Dios me los bendiga a todos, buenas noches, ya hoy no he sido un invitado especial en mi casa, así que, que bueno que están con nosotros sacando este ratito, donde vamos a estar hablando de un tema interesante, las relaciones entre parejas, con los padres, hijos, así que, que bueno que sacaron este ratito para estar, un rato con nosotros compartiendo y, y vamos antes de comenzar, vamos a ir en oración, para que sea el Señor el que nos dirija, que tenga todo el control de lo que vamos a estar haciendo, y está mucho. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre de la gloria, dándote gracias por este momento, por este rato que tú nos permites, Señor. Señor, gracias porque aún en medio de todas las circunstancias y todo lo que estamos viviendo, tú has dejado ver tu mano, Señor, tú has puesto tu mano sobre nosotros, Señor, para, para bendecir, para traer paz. Y yo te pido, Padre de la gloria, que tú sigas ayudándonos, sigas fortaleciendo nuestras vidas, Padre de la gloria, sigas tú ministrando nuestros corazones. Gracias por este rato, Señor, porque si no, a lo mejor de otra forma no se daba, pero tú aún que lo sabes todo, Señor, nos ha permitido tener este rato para, para poder, Padre de la gloria, y nos ha permitido tener este mensaje, este mensaje para los padres, para los hijos y toda la familia, Señor. Gracias, te pido, gracias, te doy, Señor. Te lo pido todo en tu nombre, Jesús. Amén. También, amados, Dios les bendiga nuevamente. Como bien saben, estamos desde nuestro hogar. En esta noche queremos, ¿verdad?, antes de comenzar, quiero decir dos o tres cositas, porque el toque de que da, ah, como que se ha, flexibilizado, y nosotros vivimos en una carretera principal, y los fines de semana, o sea, vivimos en la ruta del Chinchorreo, y pues, lamentablemente, pues, la gente pasa por aquí con la música alta, y no es música cristiana, precisamente, así es que si en algún momento pasa una persona muy amable con su música muy alta, pues, nosotros haremos un alto en la conversación inteligente. Otra cosa es que, por las calores que están haciendo, Morovis, que es por donde vivimos, ha sufrido varios incendios desde la semana pasada, y ayer, y hoy, y hay demasiado humo en el ambiente, y mi nariz lo resiente, y pues, a lo mejor en algún momento me tenga que estornudar, porque tengo demasiada alergia. Bueno, dicho esto, pues bien, vamos entonces a dar comienzo al tema que nos compete hoy. Como habíamos comenzado la semana pasada, estábamos hablando sobre lo que es la armonía familiar, y específicamente cómo la armonía familiar se ve reflejada en la autoestima de los miembros de la familia, y cómo, este, cuando la pareja sufre de baja autoestima, también eso hace que la armonía familiar, pues, se ve afectada. La semana pasada, a modo de resumen, habíamos estado hablando de que la familia, ¿verdad?, es el primer círculo, la primera relación significativa del ser humano, y que es ahí donde se forma la autoestima de cada uno de nosotros, de los individuos. Y si una familia, ¿verdad?, comenta la autoestima de sus miembros, a la larga, tendremos más familias con alta autoestima. Y habíamos también dicho que, ¿cuál era la diferencia entre una familia con la autoestima buena y una familia con la autoestima no buena, no mala, baja? Ah, este, ya habíamos dicho que una familia con autoestima buena, pues, tenían reglas, y las reglas eran claras, y cada quien las seguía. Este, era una familia que se comunicaba adecuadamente, una familia que no vivía patrones del pasado, sino que establecían su... Sus propias normas, sus propias normas. Como familia, como familia establecían sus propias estilos, ¿verdad?, sus propias normas. Así que, este, hoy, esta noche, vamos a seguir con el tema de familia, y vamos a estar adentrando un poquito más en la relación de padres e hijos, y también de hijos con padres. ¿Muy bien? Y es bien interesante, porque los temas que vamos a estar trabajando en esta noche, son temas bien pertinentes para este momento y esta época que estamos viviendo. Como bien saben, pues, estamos pasando un tiempo de mayor, este, de convivencia familiar, ¿verdad?, estamos más tiempo juntos, pasamos más tiempo unos con los otros, y en estos momentos, es que la, ¿verdad?, las emociones están ahí a flor de piel, y nos ponemos un poquito más de estrés, y podemos cometer ciertos errores. Sí. También podemos estar, ¿verdad?, repitiendo patrones de nuestras familias de origen, de nuestros padres, que pensamos que funcionaron, pero que realmente no funcionaron, y lo vemos en adultos que hoy día carecen de una buena autoestima. Por eso queremos brindarle unas estrategias que no ayudan en cuanto a la crianza, a la crianza de los hijos se refiere. Ya sea de niños, ya sea de jóvenes, ya sea de, ¿verdad?, de jóvenes adultos que todavía están viviendo con sus padres, hay unas cosas que realmente no funcionan, y entre ellas, está, y yo puse el número uno, el dar órdenes. A veces pensamos que, que nosotros tenemos que darle órdenes a nuestros hijos, como si fueran nuestros empleados, como si fueran nuestros subordinados, pero eso no funciona. En la cuestión de fomentar una autoestima saludable a nuestros hijos. Sí, porque nosotros no vivimos en un régimen. Esto no es un régimen militar donde, donde yo, papá, o yo, mamá, le tengo que ordenar a mis hijos, que son los subalternos, o los soldados rasos que empezaron, y yo soy el general, y aquí se hace lo que yo diga, como yo lo diga porque yo soy el general de la casa, o yo soy el que manda en la casa, o yo soy el que trabaja en la casa, y no sabemos cómo decir las cosas que no sean en orden, dando una orden. Vete a esto, vete y recoge aquello, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacerlo otro. No hay una forma adecuada de cómo decir las cosas. Si bien es cierto que nuestros hijos deben obedecerlos, la forma en que decimos las cosas va a determinar qué tan, con cuánta alegría ellos lo hagan, porque no es lo mismo que tú le digas a un joven, vete y frega ahora a decirle, ¿puedes por favor ir a fregar ahora? Ve que no es lo mismo dar una orden que hacer una pregunta. Y aunque sabemos que la respuesta que esperamos es sí, es posible que él nos diga, o ella nos diga, es que ahora tengo que hacer un trabajo de la escuela, o es que tengo que ir al baño porque tengo una emergencia, y es válido todo eso. Sí, porque al darle una orden, tú le estás diciendo a la persona, no me interesa lo que estés haciendo, no me interesa lo que tú opines, no me interesa lo que te está pasando por la cabeza, esto es lo que tú tienes que hacer. Y obviamente, va a tener roche o choque con tu hijo o hija, porque no estás sabiendo, o no sabes cómo expresar un mandato o algo, que tú quieres que suceda, lo va a coger duro, roche, porque se lo están diciendo duro, roche, y así mismo va a reaccionar. Otra estrategia que no nos funciona en cuanto a fomentar una buena autoestima, fíjense, porque cuando, como decía Pedro, cuando le das una orden a alguien, tú le estás diciendo, no me interesa lo que tú estés haciendo, no me interesa lo que tú opines, ve a ver lo que yo te estoy diciendo. Igual, pasa cuando nosotros muchas veces, en nuestro diálogo, humillamos a nuestros hijos, y eso no funciona. No funciona cuando nosotros vacilamos, Yo digo que no se puede hacer chistes de las situaciones de nuestros hijos. Y pasa que a veces escuchamos padres que se reúnen y hacen chistes. Ah, mira, Tulanito, que hizo tal cual cosa. O este que no se baña. O aquella que no le gusta, que no se peina. Y yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. No, y más aún cuando usted ve que en esas reuniones familiares se sientan y empiezan a contarle anécdotas. Lo cuentan como si fueran en anécdotas cosas dolorosas y chistosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo sentaba a mi hija entre medio de las piernas a peinarla. Y tenía una amaranta. Yo la metí con el cepillo por la cabeza. Entonces, lo que el hecho doloroso pasa a ser una mofa y un chiste que es humillante para la persona que lo vivió. Porque aunque uno lo cuente de forma chistosa, pero fue un momento doloroso que esa persona a lo mejor está traumatizada por el cepillazo que le metió o por la forma en que tuvo que vivir. En que tú no sirves para nada. Mira para allá. Deja eso así. Tú eres tan bruto o tan bruta. Y las formas que nos expresamos tan humillantes hacia los hijos que muchas veces en reuniones familiares nosotros los sacamos como si fueran chistes. Y lo contamos como anécdotas chistosas en la familia cuando realmente fueron momentos dolorosos y cicatrices que se hicieron en el corazón y en los sentimientos de ese hijo o de esa hija. Que para nosotros en ese momento son chistosos, pero para ellos son momentos vergonzosos, humillantes y dolorosos. Otra cosa que también me viene a la mente, que también lo he escuchado, es que por ejemplo si uno de los jóvenes suda mucho cuando juega o le sudan los pies. Que los papás, yo he escuchado padres que hacen chistes acerca del olor de los pies de los hijos o del olor que tienen cuando sudan y se ríen. Y no sabes cómo está la serán o la autoestima de ese hijo. O este está gordito o ha aumentado de peso o está, está, este, qué sé yo, le salieron barritos. Y si se dijeran de esa forma, que se dijera bonito, así, este está gordito, ¿no? Pero casi siempre lo hacemos de forma humillante, como mira para allá la pipa esa que está echando, mira la panza, o, 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 chacho, tú apesta, vete a bañar, que lo que tienes es una apesta encima. Ya apéstame esos pies, a janky, vete. O sea, hay veces que uno lo dice en forma humillante, para humillar, uno piensa que lo está diciendo para corregir y la persona lo que se está sintiendo es la, perdón, lacerado y humillado por lo que tú le estás diciendo y cómo se lo estás diciendo. Otro punto que va muy ligado a esto que no funciona en la crianza y en la responsabilidad que como padres o tutores tenemos en fomentar una buena autoestima de las personas que viven en nuestra casa, porque esto se aplica a los hijos, pero también a nuestra pareja y luego vamos a hablar acerca de la pareja después de esto, es criticar y ofender. Muchas veces criticamos, si por ejemplo, le pedimos a uno de nuestros, de Vlad, de nuestros hijos, nuestras hijas, vete, lávame el carro y cuando vemos el carro, pero mira para allá un poquito estos chivos cansantes, mira para allá todo esto que se quedó mal, en vez de decirle, mira, para la próxima, pásale por aquí también, o pásale por allá o haz esto otro para mejorar, tendemos a criticar y ofender en vez de exaltar y también corregir. Porque el problema de la crítica es que muchas veces nosotros no nos han enseñado ni tan siquiera hacer las cosas bien. Una vez hubo un anciano de la iglesia que me dio un consejo bien sabio y me dijo, cuando tú mandes a uno de tus nenes a pasar el crimen, déjalo que lo pase como él quiera, déjalo, porque te está ayudando. Déjalo, déjalo, si deja chivo, y no lo corrija, déjalo que él termine. Cuando termine, te pregunta, ¿cómo lo hice para mí? Tú le vas a decir, muy bien, excelente. Y después, tú coges el crimen y arregla lo que tengas que arreglar, pero no lo critiques, no le quites el crimen y le digas, dame el crimen, te lo hiciste mal, tú no sabes hacer nada, mira para allá, eso no se pasa así, tú no sabes hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es creando la inseguridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a que no es por medio de críticas que las cosas se corrigen. Muchas veces lo criticamos creyendo que le estamos dando un consejo, o creyendo que le está gastando lo que nosotros le queremos decir, de que así es como se hacen las cosas. No, lo estás criticando y lo que le estás diciendo es, tú no sirves lo que haces, eso no es así, no lo puedes hacer, tú no tienes la capacidad para hacerlo, tú no sabes hacerlo. Eso es lo que nosotros, cada vez que criticamos, le estamos diciendo a ese joven o a esa joven indirectamente. Bien. Otra cosa que es fatal y que yo lo he dicho desde el día uno que nosotros comenzamos estos conversatorios, es la cuestión de comparar. Yo había hablado anteriormente que nosotros no debemos compararnos con otras familias, o sea, nuestra familia compararla con otras familias, pero peor, comparar nuestros hijos con los hijos de otras personas, o comparar nuestros hijos con su hermano o su hermana, eso no se hace, porque eso crea competencia, definitivamente le estás diciendo a la persona, tú no llegas al nivel de la otra persona, y eso daña la autoestima de cada uno, ¿verdad?, de los que reciben la comparación. Así que si usted está, ¿verdad?, creyendo que está fomentando, que el hijo suyo o la hija suya se esfuerce para hacer lo mejor, le quiero decir que no está funcionando, y no funciona así, no funcionamos de esa manera. De hecho, hay estudios, muchísimos estudios que hablan acerca de la reacción del ser humano ante la comparación, y generalmente es poco productivo, poco alentador los resultados, para obtener los resultados que nosotros queremos, en este caso, de tener una buena autoestima en nuestros hijos. Sí, porque la comparación, tú lo que le estás diciendo a la persona es, tú no llegas al nivel de la otra persona, porque tú muchas veces cuando comparas, tú no lo estás haciendo para exaltar, lo estás haciendo para denigrar. Entonces, tú no estás viendo las cualidades que pueda tener tu hijo o tu hija, por estar comparándolo con las cualidades de otro, porque al tú comparar, tú no estás viendo que el otro, a lo mejor no tiene las cualidades que tiene tu hijo o tu hija. Entonces, eso trae un problema, porque siempre, siempre, lo que tú le estás diciendo a tu hijo es, tú no llegas a la altura de la otra persona. O si tú quieres ser bueno, tienes que ser como tú. Como elano. No como tú con tus cualidades, sino mira las cualidades de la otra persona, que son mejores que las tuyas. Y fíjense que siempre debemos entender que Dios nos hizo diferentes a cada uno, y que, por ejemplo, mis dos hijos sean totalmente diferentes, pues es bueno, porque Dios los hizo diferentes a ellos. Así es que tengamos cuidado de no comparar. Ya habíamos hablado de no ridiculizar a nuestros hijos, y, por último, evitar las amenazas. Y esto, ¿verdad?, en la generación donde Pedro y yo nos criamos, Pedro un poco mayoresito que yo, pero en cuestión de nada, pero en la crianza nuestra se da mucho, seis años de experiencia tenemos. Y él es el mayor, porque puede creer que hay gente que me ha preguntado que si yo soy la mayor, y pues nada, yo me llego del espíritu tanto y le digo, no, él es el mayor. Pero bueno, volviendo al tema, se daba que en nuestro tiempo, José, ¿verdad?, las amenazas eran parte de la crianza. Los padres te decían, espera que llegues a casa, este, o ya tú verás lo que te va a pasar, o haz esto, o vas a ver si no lo que te va a pasar. Y eso no funciona, porque estás fomentando a un hijo que está haciendo las cosas por miedo, por miedo a la consecuencia de hacerlo, si no lo hace. Porque la amenaza lo que te lleva es a crearle una inseguridad, o no crearle carácter a la persona, porque la persona entonces no va a vivir calculando la consecuencia, lo hice bien o lo hice mal, va a vivir con miedo a ti, a tus actos, a lo que tú le vas a hacer. Cuando tú amenazas, tú lo que le estás diciendo a tu hijo es, yo te voy a hacer tal cosa, o espera que llegue a casa para que tú vea los correazos que te voy a dar, o cuando lleguemos vas a estar castigado cuatro semanas. Entonces, ese tipo de amenazas, lo que le estás diciendo indirectamente a tu hijo, o tu hija es, mira, tenme miedo, tenme miedo. Yo como padre, no estoy creando una figura de respeto, estoy creando una figura de miedo. Entonces, el miedo lo que hace es que te aleja. Y cohibe. Y cohibe a ese joven. Y fíjense que nosotros, desde la posición de padres, o tutores, tíos, en nuestro caso, que somos tíos, y padres, pues, estamos en una posición de modelar, y de demostrar cómo es que se hacen las cosas. Entonces, demostramos que estamos haciendo las cosas por miedo a las consecuencias, o porque realmente lo tenemos que hacer. Siempre recuerdo un profesor de Relaciones Humanas, que yo, en mi bachillerato, y en Vitor Ramos, decía que las personas, que se ponían el cinturón para que no le dieran el ticket, eran unas personas inmaduras. Porque realmente tú debes poner el cinturón para que si tienes un accidente, preservar tu vida. Exacto, sí. Entonces, fíjense cómo estamos criando a nuestros hijos, si los estamos fomentando la madurez y el desarrollo de ellos, ¿verdad? Cómo serán humanos, o si estamos criando personas inmaduras y personas inseguras. Ahora, hemos hablado de qué cosas no funcionan en la crianza de nuestros hijos, pero vamos a ver qué funciona. Y la primera que funciona, y que no funciona, no solamente con nuestros hijos, sino en toda la área de nuestra vida, es la honestidad. Nosotros tenemos que sentirnos en la plena confianza de decirle a nuestros hijos, mira, no sé, o no puedo, o este, yo le decía a Pedro, cuando nos preparábamos, que a veces hay padres que le esconden a los hijos las situaciones que están pasando como familia. Vamos a poner que tengan una situación económica difícil y no le hacen partícipe al muchacho o a la muchacha, pues porque creen que no hace falta. Pero los hijos tienen una imagen de, ¿verdad? Como tú decías, se crean una imagen de los padres de perfección y cuando venimos a ver, el padre o la madre no es perfecto y cuando falla, se derrumba el mundo a sus hijos. Y el problema, el problema que enfrentan a sus hijos es que piensan que al ser papi o mami perfectos, ellos tienen que ser perfectos, vivir en una cúpula de perfección, porque como papi y mami son perfectos, entonces, la honestidad te lleva a ti y a tú ser claro con tus hijos y por ende, ellos van a ser claros contigo y honestos. ¿Por qué? Porque eso es algo que tú le vas enseñando. Cuando tú hablas con honestidad, cuando tú le dices las cosas a tus hijos, tratándolos como seres humanos maduros, pensantes, responsables, ellos van a asumir la posición que le corresponde. Así que tú no tienes por qué hacerlos vivir en una burbuja de una afición familiar, cuando ellos pueden identificarse, que es la palabra correcta, contigo, cualquiera sea la situación, que la familia, que nosotros como familia, estemos viviendo. Porque estamos viviendo una situación económica ahora mismo un poquito apretada y si nosotros seguimos viviendo con el mismo estilo de vida que teníamos, porque estoy gastando lo que tengo, cuando se me agaste, tengo que buscar para poder mantenerlo. y no le dices a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, en la realidad de las cosas, pues el mundo se le va a caer porque lo que tú les vendiste no es real. Entonces, al ser honestos con ellos, ellos van a comportarse contigo de la misma forma. Como honestidad. Otra cosa que funciona en cuestión de la crianza de nuestros hijos es responsabilizarlos a ellos. a veces no queremos darle responsabilidades a los hijos. Yo, ¿verdad? Escucho madres que tienen hijos de 18, 19 años y todavía le lavan la ropa a sus hijos, le doblan la ropa a sus hijos, se la guardan en la cabeta y yo digo, por ejemplo, esos muchachos, esas muchachas ¿cuándo van a tener responsabilidades? Y nosotros como padres les tenemos que dar responsabilidades a nuestros hijos porque los hijos tienen que saber que ellos pueden hacerlo. y ellos tienen la capacidad que yo, obviamente, usted como me ha hecho un niño de 8 años prepara la comida, pero usted le puede decir a un niño de 8 años guarda tu ropa, bota la basura, dale la comida al perro, son cosas que están apropiadas a su edad y hay otra cosa, ¿verdad? con respecto a la responsabilidad es que si algo hace mal o bien sea responsable de las consecuencias de eso que hizo. No, y al darle responsabilidad tú le estás creando un hábito, un hábito porque a la medida que ese niño, esa niña vaya creciendo, va a tener distintas responsabilidades en la vida, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, va a necesitar que es una base de responsabilidades y de situaciones que tú le enseñes a cumplir con sus deberes, ¿por qué? porque la responsabilidad es eso, tú cumplir con lo que a ti te toca, si no cumpliste, hay otras consecuencias, pero si tú cumples, estas son consecuencias buenas, así que tú enseñarle responsabilidad a tu hijo, no te va a quitar como madre o como padre o como muchas veces nosotros tenemos la mala percepción o la mala imagen de que yo no voy a hacer esto porque a mí me enseñaron a fregar a los 10 años y a mí me dolió y yo no quiero y yo no voy a repetir lo que hizo mami con mi hijo, así que yo no voy a hacer igual, pero hoy en día tú eres quien eres, la profesión que tú tienes, la tienes porque te hicieron ser responsable porque te dieron unos valores, te dieron unos fundamentos, una base que te hicieron ser las personas que tú eres hoy en día y si tú se los quitas a tu hijo, entonces ¿qué tú esperas que sea tu hijo en un futuro? Y otra cosa que cuando nosotros le damos responsabilidades a nuestros hijos le estamos enviando un mensaje de yo confío en ti, yo confío, yo creo que tú lo puedes hacer y eso crea una autoestima cuando alguien piensa algo que tú digas el primer día que te dijeron puedes hacer un devocionario en la iglesia o alguien que te haya confiado algo, una responsabilidad, ¿cómo te sentiste? ¡Wow! ¿de verdad? ¿tú crees que yo puedo hacerlo? O sea, eso es algo que te crea, te anima, te ayuda a crecer y a fomentar esa autoestima que es lo que estamos trabajando. Otra cosa es delimitar. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay límites, que la vida no es algo que te dé la gana porque así no funciona en la vida real. Hay unos límites. Yo le he dicho varias veces que parte de mi testimonio es que yo me sentía que no tenía límites y yo hacía lo que me daba la gana y eso tuvo unas consecuencias. Los hijos necesitan saber que son importantes para nosotros y que nosotros y que porque son importantes para nosotros nosotros le ponemos límites, Dios lo hace con nosotros. Dios los dio los 10 mandamientos, nos puso límites porque nosotros porque no haja y porque él dice bueno, no llegas hasta aquí y no es porque a veces la gente piensa que los límites es una valla de o sea, de restricción pero en realidad es una valla protectora porque tú no sabes lo que lo que te puede pasar más allá de ese límite o posiblemente lo que haya detrás de ese límite sea negativo para tu vida. Entonces nuestros hijos necesitan límites. Sí, porque limitar, como tú dijiste, no es una valla de encierro, es una valla de cuidado, es como tú decirle a un joven que te pide permiso para salir y tú le dices tienes hasta las 10 de la noche, 11 de la noche para llegar a casa y ¿por qué? Porque a las 12 de la noche uno que es maduro, que sabe, dice, a esa hora que se tiran para la calle, ocurren muchas tragedias y tú tratas de que la persona vaya aceptando hasta qué hora puedo estar en la calle porque lo hacen para cuidarme, pero también cuando tú le pones límite a la persona, a los jóvenes, a los hijos, a la familia, ellos tienen que entender que eso, ¿por qué tú lo estás haciendo? No es porque a mí me da la gana de que tú llegas a las 10 de la noche. O sea, uno tiene que ser como dijimos al principio, la honestidad, la responsabilidad, cuando tú le pones límite, tú le vas a estar hablando a la persona y ellos te van a estar entendiendo por qué tú lo estás haciendo, porque es para cuidarlo, ellos se tienen que sentir protegidos, no limitados, ¿ves? Es como la valla de seguridad cuando tú vas en un expreso, muchas veces uno mira esa valla de seguridad y uno dice y si yo gracias a Dios que yo no choco con esa valla porque si esa valla no llega hasta y tú chocas con esa valla tú te vas por un barranco y a lo mejor cuando tú chocas con la valla te rebota y caes de nuevo al carril aunque el carro se estropea pero te salva tu vida, ¿ves? que eso es precisamente por el límite igual que con los celulares los celulares cuando los jóvenes se van a acostar a dormir mire usted le debe de explicar a ellos deja el celular afuera del cuarto a puerta usted sin el celular ¿por qué? porque tú estás venando el sueño de esa persona porque tú no sabes lo que hacen después de pero cuando ellos entienden que ellos necesitan descansar cuando ellos entienden que ellos necesitan reponer fuerza y energía ahí es el límite de poner el celular fuera pero se lo tienes que dar a entender que ellos tú se lo explicas y ellos lo entienden quiero saludar que estoy viendo por aquí a Marily desde Texas y también a Nancy que me escribió desde Texas y los saludo y a todos los demás que se han ido conectando Dios los bendiga Maestra Chaolin ajá esto que nos alegramos mucho a Marily te queremos otra cosa es que los hijos deben sentirse en la confianza de poder negociar con nosotros y nosotros poder negociar con ellos si bien es cierto que le decimos a nuestros hijos pues llégate a la pie mire yo tengo que confesarle que para mí esto es bien duro la cuestión de dar permiso para salir y bueno mis hijos podrán testificar en algún momento porque es que yo fui medio terribleita en la adolescencia y la ajá y entonces pues Pedro no Pedro se crió en la iglesia que el muchacho Pedro salía para la vigilia pero yo no salía para la vigilia entonces bueno bueno entonces ¿qué pasa? cuando los hombres me dicen por ejemplo puedo ir al cine con unos amigos yo entré en una crisis terrible entonces pues ahí tengo que aplicar todo entonces no creas que yo solo quito ni que para mí es súper fácil en eso Pedro es un poquito más flexible que yo pero es por mis experiencias y porque los expertos dicen que cuando los jóvenes ya los hijos van llegando a la adolescencia y a la juventud los padres tienen el terror y es correcto el temor de perder el control porque ya ellos quieren ser ellos mismos y nosotros tenemos que sentirnos pero si hemos ido creando una confianza con ellos y una honestidad y hemos estado desarrollando una buena relación pues la cosa va a ir fluyendo mejor pero nosotros debemos sentirnos en la confianza de negociar con ellos porque también desde el principio hablamos de la flexibilidad de que la familia que es una familia con autoestima buena es flexible hasta ciertos puntos no es una cosa que verdad porque por ejemplo si Pedro le dice o yo le digo llegan a las 10 pues llegas a las 10 y el cliente dice no voy ¿puedo llegar a las 1? es flexible pero no es no somos una gomita rubber band no es que nos estiramos así no pero le ponemos así pues llegate a las 11 o llegate a las 10 y media que el cliente dice bueno pues llegate a las 11 o sea podemos negociar pero nosotros tomamos esto por el bolímetro claro está seguro porque en la negociación acuérdate que la negociación viene viene por la honestidad viene por la responsabilidad porque tú estás viendo que él es responsable cuando negocia te está diciendo papi, mami por ejemplo vamos a seguir con el horario tú me diste hasta las 10 pero puedo llegar a las 11 para salir a comer con los amigos después que salgamos del cine pues mira uno lo negocia porque uno ha visto la honestidad de la persona uno ha visto que tú estás criando un joven un hijo responsable así que tener esa facilidad para negociar con ellos es bien importante porque eso tú le estás dando seguridad en que tú confías en ellos amén por último lo que queremos mencionar es la importancia de reforzar a nuestros hijos de afirmarlos hoy en día vemos jóvenes adultos con autoestima bajo autoestima y adictos a la aprobación porque no tuvieron gente que lo afirmara que lo reforzara que le dijera tú puedes mira puedes mejorar en esto haciendo esto otro necesitamos comenzar a reforzar a nuestros hijos a afirmarlo a decirle lo bueno que hacen a validar esos intentos que ellos hacen por ser ellos mismos porque eso va a redundar en adultos con una autoestima sólida y saludable fíjate la comparación debilita la autoestima de tu hijo pero reforzarle lo que hacen bien lo hace sentir seguro y de que lo que están haciendo está bien hecho y es algo que le da seguridad a ellos por eso reforzarle a ellos es crearles seguridad esta decisión esto que yo voy a hacer voy a tomarlas bien porque ellos saben que tú vas a estar penando porque eso suceda y tú vas a estar ayudándolos por ejemplo si tu hijo o tu hija tiene un talento pues mira refuérzale ese talento no se lo critique refuérzalos si toca guitarra o está aprendiendo a tocar guitarra mira te llévalo a que coja clase para que él desarrolle eso ese talento que él tiene lo pongo como talento como ejemplo pero es para que lo ayude a él sentirse seguro de lo que él pueda hacer en el futuro pues bien habiendo dicho esto acerca de los hijos vamos a tratar de los próximos 15 minutos hablar un poco acerca de las parejas porque las parejas también pueden demostrar a buena autoestima o baja autoestima y vamos a tratar de condensarlo porque no queremos tenerla tanto tiempo o tenerlos ahí sentados pero saben que la próxima semana pues vamos a hacer con otro tema relacionado a la familia una pareja con una buena autoestima es una pareja que dialoga y que no va de los conflictos viceversa la pareja que tiene mala autoestima es aquella que olvídate sabe que tienen un problema pero no buscan ayuda se creen yo le decía a Pedro son gente como que creen que las cosas se van a resolver solas si porque fíjate las parejas cuando aprenden a dialogar no a pelear no a sacarse en cara sino a dialogar pueden afrontar cualquier tipo de conflicto porque buscan en el diálogo la manera de resolverlo igual que la mala autoestima que dice evaden la realidad para no enfrentarla que es lo que sucede con eso tú coges y tú sabiendo que tienes un problema por ejemplo de comunicación eso vamos a poner que María y yo tenemos un problema de comunicación y no buscamos ayuda o eso se debe cuando yo quedarme callado se resuelve no eso es una forma de complicar la situación porque no la estamos resolviendo yo digo bueno yo tenemos un problema de comunicación y es que los dos hablamos mucho entonces siempre estamos déjame hablar a mí no déjame hablar a mí pero déjame y siempre tenemos o se nos olvida lo que íbamos a decir y después no olvídate que ella se me olvidó pero eso lo digo relajando este otra ¿verdad? eh característica de una pareja con una buena autoestima es que aceptan sus diferencias y las trabajan mire usted no se dicen ¿verdad? que los colos opuestos se atraen usted no se casó con un clon suyo usted se casó con una persona diferente a usted entonces de repente nos casamos y empezamos a ver esa diferencia ¿verdad? suele suceder después del honeymoon de los años del honeymoon vemos esa diferencia y nos molestan y en vez de trabajarlas creamos un conflicto ¿verdad? que es la contraparte de una pareja que tiene mala autoestima es que es conflictiva y todo es un problema y para todo es un dilema y no como no trabajan los problemas ¿verdad? no los trabajan sino que crean conflictos mientras que la pareja con una buena autoestima claro la pareja con una buena autoestima está formada por dos personas con buena autoestima pero es posible que uno de los dos llegue con la autoestima destruida y que la pareja ¿verdad? con la ayuda del señor y con la ayuda a lo mejor de profesionales pueda fomentar una buena autoestima y sanar esa autoestima quebrantada porque porque usted tenga mala autoestima no es que va a vivir toda la vida con la autoestima mala hay formas de mejorar la autoestima no es que la pareja crece cuando aceptamos las diferencias de los demás y trabajamos porque cuando tú te casaste con una persona tú te casaste con una persona que piensa completamente diferente a ti y de eso se trata la relación que dos personas que pensamos completamente diferente encontramos el punto medio para llevar una relación de pareja a gusto sana saludable porque esto no se trata de que tengo que imponerle mi forma de pensar a la otra persona no esto se trata de que yo voy a bregar con las diferencias de mi pareja pero mi pareja va a bregar esto es la diferencia mía y eso llegar a ese happy medium es lo que hace que la pareja crezca no solamente como pareja sino como seres humanos al contrario de la que tiene mala autoestima que todo es tiempo el conflicto eso es todos los días una pelea por sencillez por cosas que para ustedes son boberías a la otra persona la enciende y terminan siempre buscando por qué discutir y pelear las parejas que tienen buena autoestima se apoyan sin crear dependencia versus las que tienen la autoestima baja que brindan ayudas condicionadas y Pedro dio un ejemplo pero lo dio yo di tu ejemplo él dice como aquella pareja que dice yo te presto el carro pero tienes que tienes que echar el carro pero tú tienes que echar la solita yo me rio porque yo por ejemplo uso los dos carros y los dejo los dos empty porque no me gusta echar gasolina entonces cuando él dice ese ejemplo yo dije miren está la difícil pero no él sabe que no me gusta echar gasolina porque esto no se trata de cuidarte de tú no vas a echar gasolina porque es de noche y yo bueno hago no esto se trata de que si tú quieres usar lo mío tienes que tienes que haber algo como una condición como una condición para que tú lo puedas usar eso es decir si tú vas a usar el carro por seguir tu ejemplo del carro pues tú tienes que echarle gasolina y yo sé que yo dejé el carro en ti yo me voy a en la condición es que tú me llenes el carro llenes el tanque para yo tener la gasolina que yo use y esas son parejas que siempre siempre van a tener conflictos siempre porque tú no puedes tener una relación sana de pareja provocando situaciones condicionando a tu pareja a vivir bajo tus condiciones porque no no son condiciones de pareja son mis condiciones yo tengo algo que tú quieres para que tú lo uses tú vas a vivir bajo mil condiciones no como lo compartimos todos como pareja pues una pareja con buena autoestima no depende de la aprobación de las personas de fuera y ¿verdad? vemos tenemos mucha gente que viven del que dirán y que son guiadas por el exterior esa es la contraparte una pareja que tiene buena autoestima buscan el bienestar de ellos dos y intentan agradar al señor este en todo lo que hacen pero no están expensas de lo que dicen los vecinos de lo que dice mi mamá de lo que dice mi papá de lo que dice el pastor la pastora del tío del abuelo porque no necesitan la aprobación del mundo se aprueban ellos mismos y Dios les aprueba su relación que eso es lo más importante si porque si tú vas a depender tu relación de que todos los demás te aprueben y te digan lo que tú tienes que hacer te vuelves loco no tienes pareja porque todo el mundo va a opinar algo sobre tu pareja y tu relación siempre hay alguien quien va a opinar así que tú tienes que fomentar tu relación juntamente con tu pareja y tu familia tu núcleo en una base de honestidad de respeto donde todo lo que nosotros hagamos sea unas decisiones tomadas por nuestro núcleo por nosotros porque los de afuera siempre van a tener opiniones y tú si te pones a coger las opiniones de todo el mundo tú no creas una relación con nadie te vuelves loco porque son muchas voces que quieren controlar tu relación que ellos no saben lo que pasa en tu casa y como se vive en tu casa una pareja que tiene buena autoestima se esfuerza por conocerse uno piensa uno piensa que realmente conoce a la pareja porque lleva tantos años casada pero ¿ha escuchado parejas que dicen que se divorcian después de 30 años ¿verdad? Dios nos guarde a todos nosotros los que estamos casados que se divorcian después de 30 años y dicen yo no sabía esto yo no sabía aquello y no se conocían y la realidad del caso es que el Pedro con el que yo me casé hace 10 años no es el Pedro con el que estoy casada hoy porque nosotros los seres humanos cambiamos ¿está? cambiamos y si entonces yo me quedara con el conocimiento de cuando yo lo conocí pues estaría tratando una persona desconocida para mí ahora así es que nosotros como pareja debemos comentar el conocernos el saber que es lo que a la otra persona le interesa pero siempre cuidando el espacio y la individualidad de la otra persona cuando una persona ve a una de las partes o ambas partes de la pareja tienen baja autoestima se invade el espacio personal de la otra y eso es un error trazo nosotros tenemos que 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 respetar el espacio personal de nuestra pareja eso es como si como si usted llega cansado va para el baño y en el baño llega la pareja y empieza a darle la puerta que tú haces dale avanza mira muchacho y es entonces uno se siente como que llevan a un astrote como que la relación va astrote y no crea una base de confianza de déjame entrar mira si va sentado por ejemplo a maria le gusta mucho ver programas de comida ella ve programas de 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 como frotear como hacer bizcoches de diferentes cosas ¿cuántos bizcoches he hecho? ella hace unos zaralí más ricos unos zaralí más buenos pero eso sería como si yo que me gustan las películas de ciencia ficción yo yo llevo a casa y ella se tiene que sentar conmigo a ver las películas de ciencia ficción no o sea ella puede hacer el intento de quererme agradar y sentarse conmigo pero yo no la puedo obligar a ella a que se siente a ver la película de ciencia ficción conmigo o yo sentarme a ver como se frotea un bizcocho para después comerme un zaralí eso es que eso es eso es daño emocional o sea lo que lo que le quiero decir es que ella tiene su gusto y yo tengo lo mío ella tiene su espacio personal que lo tiene que tener toda pareja tiene que tener un espacio personal porque hay veces que uno necesita botar el golpe del día botar el golpe del trabajo como si una olla de presión no tuviera el pistero de arriba para que botara la presión ese espacio personal nos brinda a nosotros el momento de de compresionarnos si esa es la palabra correcta así que nosotros tenemos que aprender a respetar ese espacio personal de cada uno y así a la vez nos conocemos porque en el diálogo nos vamos a conocer como ella estaba diciendo ahorita ella se casó con un pedro que es completamente diferente al de ahora porque a la medida que nos vamos conociendo nos vamos penetrando mejor porque en el diálogo se va uno conociendo como es la persona con quien tú te casaste si no hay un diálogo no va a haber no sé no va a haber un conocimiento pues bien amado básicamente eso es lo que diferencia una pareja con buena autoestima de una que no tiene buena autoestima y también ¿verdad? que cosas funcionan para comentarle alguna autoestima de nuestros hijos y cuales no funcionan pero si en medio de todos estos días te has dado cuenta que tu autoestima está lastimada ¿qué puedo hacer para mejorar mi autoestima? pues mira número uno define quién eres y acéptate con tus cualidades y defectos miren yo quisiera ¿verdad? medir 6 pies o 5, 8 por lo menos pero mido 5, 3 pues ¿qué vamos a hacer? no puedo porque he orado yo he orado para que el señor me tire la tibia pero no ha funcionado así es que pues tengo que bregar con lo que hay pues mira uno tiene que aceptarse con lo que con lo que ¿verdad? con lo que Dios ha puesto en uno y darle valor a eso define quién eres ¿quién soy yo? yo soy yo soy una mujer que ama a Dios sierva de Dios esposa madre profesional ¿qué eres? ¿quién eres? y acéptate como eres este el autoconcepto que es la definición real no lo que otros dicen la definición real de quién soy sumado a la autoaceptación o sea aceptar lo que soy es lo que realmente es una autoestima funcional es quien realmente soy y sumado a mi aceptación de lo que soy en balance hace una buena autoestima otra cosa reconoce y cree las verdades de Cristo en ti ¿qué eres? pues mira eres hijo de Dios y eres amado por él eres valioso eso es una de las cosas que tú tienes que empezar a trabajar en ti si tú tienes problemas de autoestima tú eres valioso Dios te hizo corona de la creación Dios no hizo un ups y naciste tú no tú eres importante para Dios al grado que mandó a su hijo para morir por ti no eres un accidente eres creado con un propósito o sea en la vida que tú estás viviendo que a lo mejor tienes problemas de autoestima Dios te tiene un propósito Dios tiene algo para ti te tiene una misión que tú debes de cumplir tú no tú no naciste para lamentarte y quejarte todo el tiempo tú no naciste para llorar y estar la jipona en una esquina tú tienes propósito y valor en Dios no te compares que lo hemos dicho muchas veces no eres ni más que los demás ni menos que los demás de hecho la palabra dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que le va a tener o sea que el Señor ha diseñado un concepto que tú y yo debemos tener de cada uno de nosotros el afecto lo que las demás personas sientan por ti es voluntario tú no puedes obligar a nadie que te quiera y no quisiera que todo el mundo amara a uno pero es que es voluntario así que tú debes tomar la voluntad de amarte a ti mismo como Dios decidió hacerte así como amar es voluntario es una decisión tú te puedes decidir hoy mismo amarte como Dios te creó y por último anímate a mejorar cada día y ayuda a otros también a mejorar evita Karen y evita Karen y narcisismo a veces nos creemos por lo mejor y eso también puede ser síntomas de una baja autoestima así es que vamos a tratar de vivir una vida en balance no es que somos lo peor del mundo pero tampoco es que somos la última Coca-Cola tampoco es primero yo segundo yo y tercero yo como por ahí dicen tú tienes que preocuparte por ti tienes que ser tú o sea nosotros tenemos que tenemos que preocuparnos por nosotros pero también tenemos que preocuparnos por los demás y ayudarnos porque si tenemos la cualidad tenemos la la herramienta para poder ayudar a otros ¿por qué no hacerlo? amén pues bien amados definitivamente es posible que en medio de este conversatorio te hayas dado cuenta que tienes problemas de autoestima y si es así vamos a orar por ti también en esta última oración voy a incluir a Wanda Colón que nos pidió la oración por medio del Facebook y cualquiera otro de la que haya puesto y yo no la haya visto o que tenga la necesidad y y no se atreve a escribirlo vamos a orar por ti oramos amantísimo Dios y Padre Celestial gracias por esta noche Señor que que tú has permitido que tengamos con el propósito de bendecir nuestra vida y bendecir la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectaron yo te pido en el nombre poderoso de Jesús Señor como te decía la semana pasada que penetres a lo más profundo de nuestro ser aquellas cosas que marcaron nuestro ser que nos han hecho pensar que no tenemos el valor que tú decidiste que tenemos Señor porque tú eres el que nos ha puesto valor tú eres el que ha decidido Señor amado formarnos y crearnos como tú pensaste a tu imagen y semenanza Señor yo te pido Dios mío que tú sanes las heridas del corazón de mis hermanos que tú levantes Señor hombres y mujeres llenos del poder tuyo y de la presencia tuya sanos Señor restaurados para que puedan sanar y restaurar otras vidas Padre Santo que tú restaures los matrimonios Señor que podamos ser humildes y reconocer que tenemos situaciones que trabajar y trabajarlas Dios mío que tú restaures las relaciones de padres e hijos Señor tu palabra dice Señor amado que no nos acordemos de las cosas pasadas que es aquí tú haces cosas nuevas y a veces vivimos empeñados en recordar lo que nos hicieron y lo que nos hicieron y lo que nos hicieron pues desde hoy en adelante tomamos la firme decisión de dejar en el pasado lo que quedó en el pasado y caminar hacia el presente y hacia el futuro que tú has diseñado para nosotros Dios mío en el nombre poderoso de Jesús sana Dios mío restaura las vidas porque tú eres el Señor y porque para ti no hay nada imposible Padre yo te pido que en el nombre de Jesús surjan testimonios poderosos para la gloria de tu nombre de la obra tuya en estos tiempos Señor en tu nombre Jesús oramos y te damos gracias Amén pues bien amados Dios los bendiga nos vemos el próximo sábado y recuerden mañana a las 10 y 30 nuestros cultos de adoración con la pastora la reverenda Marta Ramírez Dios les bendiga ¡Gracias por ver el próximo sábado! ¡Gracias por ver el próximo sábado!